La primera clave para amar la vida tal como es, para entenderla desde la perspectiva de cómo la vida verdaderamente es y no cómo nos la han contado, es que hemos de ser verdaderos escépticos. O sea, yo me encuentro muchas personas que te dicen, uy, la espiritualidad, uy, el desarrollo personal, esto es una chorrada. Yo soy una persona muy escéptica, yo no me creo nada, yo es que soy muy científico, ¿no? Y entonces a mí todas estas chorradas, Borja, no me van porque soy una persona muy, muy inteligente, ¿no? Yo de esto me los he oído tantas veces y yo he estado ahí también, muchos años. Me resistía a entrar en este viaje por la creencia de soy escéptico. Pero a mí desde aquí me gusta avanzar un mensaje desde el corazón que, no, amigos, no sois escépticos, sois arrogantes, que es algo muy diferente. El verdadero escéptico se sostiene en la humildad, en la humildad de reconocer que no tengo ni idea de nada, que no sé, que estoy abierto al aprendizaje. Y como soy un escéptico, aunque parezca una chorrada, me voy a meter, voy a experimentar, voy a verificar y sacaré mis propias conclusiones basadas en la experiencia y no en las creencias. Entonces, para mí, el escéptico se sostiene sobre la humildad. En cambio, muchas personas que van de escépticas, en realidad hay arrogancia. Y la arrogancia, ¿qué hay detrás de la arrogancia? El miedo al cambio. El miedo al desconocido. El miedo a salir de la zona de comodidad intelectual en la que hemos sido condicionados por esta sociedad. O sea, yo lo primero que le digo a las personas es no te creas nada de lo que te cuente. Yo estoy aquí para compartir mi testimonio, mi verdad, pero no digo que sea la verdad, pero siempre te invito, te invito a los que estáis aquí, a los que estáis fuera, a que verifiquéis todas estas reflexiones a través de la experiencia personal. Porque por un lado me encuentro con personas de estos falsos escépticos que ni se atreven a entrar y ya lo demonizan y digamos que estarían en un extremo más nihilistas, más cínicos que hay unos cuantos en la sociedad. Pero luego me encuentro con otro extremo, igual de peligroso, que son los que se lo creen todo. Son carne de gurú, son carne de secta, son carne de túnica, con todo el cariño por las túnicas. Y son personas espirituales, que todo es espiritualidad y tal y cual. Es un extremo, yo veo mucha evasión también. Veo mucho consumo espiritual, pero no se sostiene sobre una sanación psicológica, sobre los pies en el suelo, porque para mí espiritualidad es vivir en el mundo, pero desde otra perspectiva, como iremos viendo. Entonces son dos extremos peligrosos en cuanto a verdaderos buscadores de la verdad, creo que hemos de tener en cuenta una integración, ¿no? Entre esa visión escéptica de la realidad y esa apertura, pero que nos lleve a la experiencia transformadora. Yo todo lo que voy a compartir con vosotros no lo suelo compartir públicamente, pero es algo que he verificado empíricamente. Es algo que no lo voy a decir porque lo he leído en un libro o porque me lo han contado. No son creencias, no son conceptos, son verdades que he verificado a través de mi propia experiencia personal. Mi experiencia cual es la de un chaval que sufría mucho, que se dio cuenta de que él era la causa de su sufrimiento y que más allá de que me aconsejaron ir al psicólogo a tomar pastillas, me negué y empecé mi propio viaje de autoconocimiento. Un viaje en el que todavía sigo y como sabéis no se acaba nunca, pero uno pues afortunadamente va cosechando algunas experiencias que le permiten, ostras, afrontar la vida, sobre todo cuando la vida nos confronta, desde una perspectiva, pues como hablaremos, espiritual. Cuando doy espiritualidad siempre me gusta diferenciar en que la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno. Bueno, como sabéis el infierno es esta mente ignorante que nos puede generar un tormento y un sufrimiento tremendo, cada persona se crea su propio infierno y el cielo, como sabéis, es una metáfora del corazón, cuando uno se siente feliz, conectado, unido consigo mismo y con la realidad. Entonces bueno, un poquito la primera clave era simplemente esto, de partir de una visión escéptica. Para mí esos son los verdaderos buscadores, pero es escepticismo, insisto, sostenido sobre la humildad. Bueno, el segundo punto, ¿no? Y aquí ya, cuando hablo con el público exigente con el que suelo vincularme, suelo empezar diciendo, no me quiero poner muy hierbas, pero hoy me voy a poner muy hierbas, claro, porque si no, no se puede hablar de lo que voy a hablar a continuación, ¿no? Bueno, un poco otro cuento que os quiero contar. Dice que había unos niños que encontraron una bolsa de avellanas. Habían diez avellanas y no sabían cómo repartírsela. Y de repente, pues apareció el celoco sabio de la tradición sufí, que se llama Narudín. Y dice, señor, señor, ¿nos puede ayudar? Dice, hombre, por supuesto. Mira, ¿nos puedes repartir estas avellanas de forma justa? Y Narudín dice, sí, pero ¿cómo creéis? ¿A la manera de Dios o a la manera de los hombres? Dice, no, no, según la justicia de Dios, por supuesto. Entonces, nada, Narudín, eran tres chavales, habían diez avellanas, a uno le da ocho, a uno le da una y a otro no le da ninguna. Y los tres chavales se quedan flipados, pues dice, hombre, pero te hemos pedido que nos lo repartirás según la justicia de Dios. Dice, bueno, pues eso es precisamente lo que acabo de hacer, ¿no? Cuando a veces he contado esta historia o la he leído o la he comentado a otras personas, muchas personas concluyen, ya, es que la vida es injusta. Yo pienso, vale, que interesante, ¿no? Las fábulas que cuentan los maestros y cada cual se monta a su propia película. ¿La vida es injusta o la vida es tremendamente justa? Pero, claro, es injusta desde los conceptos que hemos heredado en la sociedad. O sea, hemos inculcado un concepto de justicia que nada tiene que ver con la justicia, digamos, universal, la justicia de la vida, ¿no? Y cuando hablo de Dios, por favor, hablo de vida, hablo de existencia, hablo de todo lo que forma parte de la realidad, incluyéndonos a nuestros mismos. A mí me gusta mucho un autor que se llama Tolstoy, que decía, el reino de Dios está dentro de ti. Dios entendido como felicidad, bienestar, conexión, unidad, insisto, llevarlo al terreno de lo mundano. Pero, bueno, de las cosas que he verificado, y aquí sí quiero citar, soy un poco periodista, citar a una de las personas que más me ha influido en la vida, que no lo conocí, solo conocí sus enseñanzas a través de textos, que se llama Gerardo Smelding Torres, era un filósofo colombiano, si no conocéis, os animo a adentraros, aunque al final, como sabéis, todos los filósofos, todos los maestros, todos los sabios, nos llevan al mismo lugar. Hay tantos caminos para encontrar esa verdad que nos libera como seres humanos en este mundo, ¿no? Pero a mí Gerardo, no sé, conecté muchísimo con él, a raíz del Enneagrama, de empezar a leer otro tipo de autores, pues me viene a la cabeza Tanjidu Krishnamurti, Osho, Anthony de Melo, por supuesto, revisar a los clásicos, empezar a entender el lenguaje místico de la realidad, entendiendo cómo funciona el ego, cuál es la manera de reconectar con esta verdadera esencia, siempre en el marco de la psicología práctica. Pero este hombre me flipó sus enseñanzas, porque cuando las leía, o sea, solo me confrontaron, solo me ponía nervioso leerlo, me perturbaba muchísimo al principio, porque era todo lo opuesto a lo que me habían dicho que era verdad. Me habían dicho que este mundo es un accidente, que era aleatorio, que está regido por una serie de casualidades, ¿no? Y de repente va Gerardo y empezaba a contarme una serie de cosas que iban, insisto, de forma apuesta. Una de las cosas que quiero compartir con vosotros es que todo lo que existe en el universo está regido por leyes, está regido por principios, empezando por el cuerpo humano, las personas que conocen muy bien el funcionamiento del aparato digestivo, el aparato respiratorio, es decir, todo está conectado con todo y todo está regido por leyes. Claro, si tú violas una de estas leyes, si tú te comes dos Big Macs con queso, tres Coca-Colas y cuatro donuts de chocolate, estás violando una ley que rige tu organismo, tu cuerpo, ¿y cuál es el resultado? Bueno, ya os lo podéis imaginar cuando viene el resultado, ¿verdad? Por los resultados podemos saber si estamos fluyendo con el orden perfecto regido por estas leyes. ¿Qué pasa cuando te saltas un semáforo? Pues te pone una multa, pues te pone un accidente. O sea, cuando violas alguna de estas leyes hay resultados que nos penalizan y el resultado fundamental para entender el orden que rige la realidad es el sufrimiento. Cada vez que sufrimos es un indicador exacto de que estamos violando nuestros principios, una de estas leyes, pues a la manera de interpretar las cosas que suceden, la manera de relacionarnos con los seres humanos, no sé, la manera en la que cuando vemos los mensajes que nos transmiten los medios de comunicación, o sea, no tenemos ni idea de cómo funciona el universo, cómo funciona la realidad, cómo funciona la vida, porque la historia que nos han contado es opuesta a la que verdaderamente es. Entonces mi experiencia, y por favor no os creáis nada de lo que os cuente, es que todo está regido por leyes, todo está regido por principios. Aquí no pasa nada por azar, aquí no pasa nada por casualidad. Y insisto, yo digo todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que para la hormiga que somos, cuando mirar al universo, yo creo que es demasiado vasto para nuestra comprensión en estos momentos de la historia. Pero seguramente habrá un momento en que incluso la ciencia llegará. Y a través de sus métodos que tienen otro ritmo, más allá de la intuición, de algunos que lo vienen diciendo desde hace más de 2.500 años, estoy convencido que algún día todo esto podrá demostrarse afortunadamente, científicamente, y eso seguramente tendrá un cambio de paradigma en la forma de entender la sociedad. Pero claro, mi hija Lucía, mi hijo Lucas, nace en una sociedad. Algunos adultos ven a los niños como un vaso vacío que hay que llenar. Ostras, yo los veo como un fuego latente. Y el maestro, el profesor, como la chispa que lo enciende. Están llenos de vida. Mi hija Lucía ya tiene su propósito, su potencial, su talento. Somos jardineros que podemos acompañarlos. Pero en el viaje de la vida, pues a mi hija Lucía, a mi hijo Lucas, pues seguramente les pasará como a mí, que sin darnos cuenta, sin querer, haciendo lo mejor posible, les condicionaremos proyectando sobre ellos nuestra forma de entender la vida. Una cosmovisión, una cosmología. Claro, ¿quiénes seríamos nosotros si hubiéramos nacido en la Antártida? Si hubiéramos nacido, no sé, en alguna aldea de esquimales, o si hubiéramos nacido en un pueblo de Madagascar. Claro, nuestra cosmovisión, nuestra cosmología, nuestra idea que tendríamos del universo sería muy diferente a la que tenemos los que hemos nacido en ciudades urbanas de países desarrollados materialmente. Entonces, claro, lo que no nos damos cuenta es que llega un momento que te haces adulto y tu manera de ver la vida no es tuya. Es una manera prefabricada que te ha sido impuesta por el lugar y el entorno donde has nacido. Entonces, claro, desde este punto de vista, normalmente no cuestionamos esta identidad falsa, que es un sucedáneo de quién verdaderamente somos, porque la mayoría de personas con las que nos relacionamos piensan exactamente como nosotros porque han recibido el mismo tipo de condicionamiento. Entonces, claro, cuando alguien empieza a decir cosas diferentes que se salen de lo establecido, y mucho más en el ámbito de cómo hemos de ver la vida, o si está regido por leyes o de forma espiritual, pues, claro, lo normal es que las personas tiendan a ridiculizarlo y a ponerse de forma violenta. Lo sé porque yo lo hacía también. O sea, de hecho, yo he ridiculizado y me he puesto violentamente contra todas las cosas que voy a compartir con vosotros. Ironías del destino, ¿no? Bueno, en fin, en este punto creo que más o menos queda claro. Claro, cuando te das cuenta de que todo está regido por leyes, pues, claro, ¿dónde queda el concepto de injusticia? Claro, injusticia según los conceptos heredados por la sociedad. Pero si tú interpretas la realidad más allá de esos conceptos que son creencias de segunda mano que no hemos verificado, que nos han sido impuestos, si tú eres capaz de emanciparte de eso y empiezas a ver la vida como realmente es, empiezas a verificarlo, te das cuenta de que sí, efectivamente. Si yo comprendo el funcionamiento de las leyes y los principios que rigen mi cuerpo, podré influir con ellos, podré darme lo que necesito y mi cuerpo funcionará de forma óptima, yo me sentiré mejor conmigo mismo. Si yo entiendo los principios y las leyes que rigen las relaciones humanas, podré cosechar resultados más armoniosos, más constructivos. Si yo entiendo cómo funcionan los principios y las leyes del tráfico, pues no me pondrán multas, no tendré accidentes. Si yo comprendo cómo funcionan las leyes, los principios de la vida, del universo, de la realidad, ostras, podré aprender a dejar de sufrir. Y empezaré a fluir con esa comprensión que he ido adquiriendo precisamente gracias al sufrimiento, que es lo que me ha permitido entender que estaba violando una de estas leyes. Pero insisto una vez más, hay que ser muy humilde para cada vez que cosechemos sufrimiento, conflicto, perturbación, ostras, inclinarnos un poquito frente a la vida y preguntarnos, ostras, ¿en qué me estoy equivocando? ¿De qué manera lo podría hacer de forma diferente para obtener un resultado más satisfactorio? Nuestra tendencia muy infantil es culpar a la vida, indignarnos, quejarnos, todo esto también lo vamos a ir analizando. Bueno, me han dicho que no me extienda más de 40 minutos si luego queréis que profundicemos, por supuesto. Estoy abriendo algunas puertas por si luego eso da lugar a un coloquio. Bueno, la tercera clave, bueno, aquí está el amigo Jung, que decía, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Hablando un poco de la sincronicidad, ¿no? Esa, sin duda, es uno de los principios que a mí personalmente me ha cambiado la vida, que es el principio de correspondencia. Somos 100% correspondientes con todas las cuestiones, personas, situaciones, circunstancias que atraemos a nuestra vida. Somos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que es necesario para nosotros pues afrontar, experimentar, vivir esos procesos para aprender. Porque un poquito todo lo que dicen todos los sabios, cuyos mensajes, como sabéis, se han prostituido y distorsionado a lo largo de los tiempos, es ver la vida como un aprendizaje. ¿Pero aprender a qué? ¿Aprender a qué, no? Pues bueno, yo he sintetizado con palabras coloquiales lo que algunos decían con parábolas o palabras más elevadas. Básicamente, mi investigación es que todos apuntan a una dirección. Y yo, desde que lo pongo en práctica, mi vida ha cambiado bastante. Lo primero que hemos venido a aprender es a ser felices. Pero aquí hay que redefinir qué es la felicidad. Porque fijaros, desde los conceptos aprendidos por la sociedad nos han hecho creer que nuestra felicidad está fuera de nosotros mismos. De ahí que el concepto de riqueza sea riqueza material. De ahí que busquemos también el éxito o el estatus. Siempre nos perdemos buscando afuera lo que jamás encontraremos afuera. Y es el momento, una vez cosechas ese resultado de decir insatisfacción, vacío, sufrimiento, pues es el momento de empezar a buscar en nuestro interior. Muchas personas estamos tan perdidos en el arte de ser felices que se conforman con sucedáneos de felicidad. El placer, no sé, el entretenimiento, conseguir cosas. Pero ¿cuánto dura esa satisfacción? Mucha gente te dice el día más feliz de mi vida cuando me casé. ¿Qué me estás contando, hombre? Hombre, va, seamos honestos. En el momento que dices que te casas en tu entorno, madre mía, cómo se revolucionan todos los egos. Madre mía, todo el proceso de a quién invitas, a quién no invito. Luego en la boda el tío Mariano borracho perdido, las flores no son las que has pedido, la novia totalmente relajada, ¿verdad? Súper relajada el día de su boda. Feliz, feliz, de verdad, ¿no? El día más feliz de mi vida cuando nació mi primer hijo. Venga, hombre, va, habéis estado ahí. Las mujeres sé que sí, pero los hombres, habéis estado ahí mirando lo que sucedía, la cara de tu mujer que te vuelves a enamorar de ella. No me quiero poner muy escatológico, pero, ostras, con todos los ruidos, olores y colores que aparecen por ahí, no me digáis que no estás nervioso, preocupado. Yo entiendo por qué le llamamos felicidad. Es una convención social y lo hacemos todo el rato y está bien que lo hagamos así. Pero ojo con creernos que eso es felicidad porque si nos conformamos con llamar felicidad a las cosas que no son felicidad, jamás descubriremos lo que es la verdad, la felicidad. La felicidad no está fuera de nosotros mismos, no tiene nada que ver con las circunstancias, con lo que tenemos, con lo que conseguimos, con lo que hacemos. La felicidad es nuestra verdadera naturaleza, está dentro de nosotros, al fondo a la derecha, como sabéis, no hay pérdida. Dicen que no es fácil encontrar la felicidad entre uno mismo, pero es imposible encontrarla afuera. Claro, esto va en contra de todo lo que nos ha vendido esta sociedad de consumo que necesita que estés permanentemente insatisfecho para seguir consumiendo y pues sosteniendo este sistema que está agotándose como sabéis, ¿no? Pero bueno, como os decía, cada cual es correspondiente con lo que necesita para aprender. Si tú no eres una persona verdaderamente feliz, la vida, la vida en su infinita generosidad, pues te va a dar las bofetadas que necesitas para que tú despiertes y te des cuenta de que te estás conformando con algo que no es felicidad. Porque realmente lo mejor que le puede pasar a esta sociedad, lo mejor que le puede pasar a una empresa, lo mejor que le puede pasar a un hijo o cualquier institución es que las personas sean felices. Siempre las madres que me vienen, sus hijos adolescentes, déjate estar de cambiar a tu hijo. Sé tú el cambio que quieres ver en tu hijo. Sé tú feliz. Es el mayor regalo que le puedes hacer a tu hijo. Es que mi pareja, es que mi marido, es que el matrimonio. Déjate estar a tu pareja. Aprende a ser feliz tú con lo que tienes y ya verás como todo se irá poniendo en orden. Lo mejor que le puede pasar a una familia es que una persona aprenda a ser verdaderamente feliz. Empieza a revolucionar la forma de relacionarse, de tratar a las otras personas y poco a poco las otras personas también empiezan a ver un cambio y empiezan a interesarse y este es el contagio que estamos viendo hoy en día. Felicidad para mí es 0% sufrimiento. ¿Cómo estás? 0% sufrimiento. Ah, vale, pues eres una persona feliz. Sufrimiento, entendido, pues hay tensión, preocupación, ansiedad, miedos, cada uno por favor que traslade esta palabra tan amplia a su realidad cotidiana en función de su psicología. En mi caso yo tenía mucha ira. Yo estaba enfadado todo el día. Todo el día enfadado, sacando espuma por la boca, ya os lo he dicho antes, ¿no? Tomándome chupitos de cianuro, perturbándome constantemente porque la realidad no me daba lo que yo esperaba porque buscaba la felicidad afuera, ¿no? Primer indicador de sabiduría, primer indicador de que la vida te va a dejar más tranquilo porque está intuyendo de que estás aprendiendo, estás evolucionando, 0% sufrimiento. Claro, la gente dice, hombre, pero Borja, ostras, hay muchos motivos para sufrir. Bueno, esto lo vamos a investigar en los principios que siguen. Mi experiencia es que el sufrimiento es inútil, no sirve para nada, pero es muy importante sufrir porque como sabéis el sufrimiento es el motor del cambio, la evolución y el progreso de la sociedad, de las personas. Pero hablaremos de ello luego. El segundo indicador es la paz interior. Algo de que lo que hablamos todos, pero ostras, tener paz, sentir paz, si una persona que rezuma paz realmente también es un regalo, es una maravilla, es muy transformador. La paz a mí me gusta entenderla como 0% reactividad. Es decir, pasan muchas cosas, no podemos cambiar ni controlar lo que nos sucede, no podemos cambiar ni controlar a nuestra suegra, a nuestra madre, a nuestros hermanos, yo lo he intentado, lo he intentado cambiar a todo el mundo, lo he verificado que no es posible, pero siempre puedes modificar tu actitud, siempre puedes modificar tu mirada. Frente al estímulo externo, si tú no tienes paz, eres un autómata que reaccionas impulsivamente, mecánicamente y te perturbas a ti mismo y te tomas un chupito de cianuro y desde el chupito de cianuro, claro, tienes otra conducta. Hay gente que se está pillando unas cogorzas ahí fuera tremendas. ¿Por qué? Porque está totalmente poniendo el foco fuera de sí mismo en vez de ponerlo en su interior. Paz interior para mí es sinónimo de 0% reactividad. Cuando dejas de ser reactivo empiezas a responder. Viene el estímulo, viene el insulto, viene la decisión que no estás de acuerdo, la vida te pone a prueba, pero frente a ello tú puedes, en última instancia, elegir cómo tomarte las cosas que te pasan si te conoces a ti mismo. hay una diferencia brutal entre reaccionar y responder, ¿no? Y esto es algo que vas aprendiendo gracias a los aprendizajes que te va mandando la vida envueltos en forma de problemas, por supuesto, ¿no? Y el tercer aprendizaje, claro, en la medida que tú te sientes más feliz contigo mismo, la encuentras dentro, conectas con el bienestar y no con el bien tener que promueve la sociedad de consumo, en la medida que te sientes un poco más en paz y vives más conscientemente y estás más presente, pues dejas de reaccionar y empiezas a responder y de ahí surge el amor, pero el amor entendido como verbo, como comportamiento, aceptar, perdonar, respetar, escuchar, o sea, dar lo mejor de ti mismo, ser una persona que está entregada a servir a otros, a dar lo mejor de sí mismos como madre, como esposo, como profesional, como ser humano que habita en este mundo, ¿no? Eso es un poquito la idea del amor es 0% lucha, 0% conflicto, o sea, frente a cualquier historia externa, la realidad, circunstancia, ostras, podemos obtener 0% sufrimiento, 0% reactividad, 0% lucha y conflicto, ahí es cuando sucede una trascendencia de nuestro ego, de nuestra ignorancia, y ahí es cuando se da la reconexión con lo que verdaderamente somos, ahí es cuando las personas o los poetas dicen, nada ha cambiado, pero yo he cambiado y todo ha cambiado, porque ha cambiado mi manera de relacionarme con la realidad externa, y eso lo marca absolutamente la diferencia, ¿no? Bueno, hemos visto que la vida está regida por leyes, que hay muchas leyes superiores que los seres humanos no podemos violar, pero que hay una ley que se llama la ley de la evolución, que dicen algunos, que permite que los seres humanos violemos leyes inferiores, podemos desbaratar ciertas leyes, para que entendamos que existen leyes por medio de, esa es la experiencia del sufrimiento, pero simplemente los seres humanos no podemos desbaratar según qué leyes porque desbataríamos este orden perfecto que dicen algunos, y esto está controlado por una ley que es la ley de la evolución, porque al final estamos aquí para evolucionar, evolucionar en felicidad, evolucionar en paz, evolucionar en amor, porque eso es lo que inconscientemente estamos todos buscando, pero claro, tenemos una serie de impedimentos, tenemos una serie de obstáculos, tenemos ese ego, tenemos nuestra oscuridad, nuestros traumas, lo rechazamos, lo condenamos, no queremos saber nada de ello, y ¿qué pasa? Pues gracias a la ley de la correspondencia atraemos a nuestra vida según qué personas, según qué situaciones, y cada vez más confrontantes para que finalmente nos animemos a despertar. Yo siempre digo que estamos profundamente dormidos, profundamente dormidos, y diréis, hombre, pues estamos aquí escuchándote, estemos atentos, algunos incluso tomando notas, estamos completamente dormidos, incluso las personas que supuestamente hablamos de despertar. Vamos a verificar esto, ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis duchado esta mañana? Mientras os estabais duchando, y me explico, ¿cuántos estabais debajo del agua calentita, presión, un lujo que disfrutamos menos de la mitad de la población mundial, y estabais ahí valorando la ducha? Oh, qué bien, bueno, yo me ducho así, no sé vosotros, ¿vale? Qué gustito, oh, ese momentazo cotidiano, tú y el agua calentita, estás presente, disfrutándolo, valorándolo, pero ¿cuántos estabais? Ostras, oye, las jornadas, tú, a ver qué tal, a ver qué nos cuentan estos tíos, nosotros en la ducha, ya ahí con vosotros, ¿eh? O hay gente más negativa que está, ostras, maldita ser a mi jefe que me dejó el otro día hasta las 10 de la noche, tu jefe en la ducha contigo también, ¿eh? No estamos en la ducha mientras nos estamos duchando, estamos en la mente, en los pensamientos, en el pasado, en el futuro, estamos en otra parte, ser humano tiene una capacidad increíble para estar siempre en otro lugar diferente del que verdaderamente está, ¿no? Claro, cuando funcionamos así vivimos por inercia, con el plato automático, de forma inconsciente, funcionando con las creencias y los conceptos que hemos sido condicionados por esta sociedad, ¿no? Insisto que es el momento de despertar. Bueno, otro principio que personalmente pues a mí también me está sirviendo mucho, ¿no? A la hora de afrontar según qué procesos de la vida, es la ecuanimidad, la ecuanimidad. Y para ello os voy a contar un cuento muy bonito que seguro que conocéis, que dice que hay un granjero muy ecuánime que un día se le escapa el caballo y toda la gente ¡qué mala suerte! El granjero ecuánime, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al día siguiente aparece un potro salvaje junto a su caballo en la granja y toda la gente ¡qué buena suerte! Y el granjero, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al día siguiente está montando el caballo el granjero y su hijo el potro, el potro se levanta, el chaval se cae al suelo y se rompe las dos piernas y toda la gente ¡qué mala suerte! Y el granjero, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y al cabo de dos meses estalló una guerra entre clanes y todos los jóvenes fueron reclutados a luchar y a morir, todos menos el hijo del granjero que se estaba recuperando de su lesión en las dos piernas y toda la gente del pueblo ¡qué buena suerte! Se te escapa el caballo, vuelve con otro, tu hijo lo monta, se cae al suelo, se rompe las dos piernas y se ha librado de ir a luchar y a morir en la guerra. ¡qué buena suerte! Y el granjero que era muy sabio pero con la gente hay que tener mucha paciencia, hay que tener un pequeño tic el hombre decía buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? ¿Qué sabemos de la vida, no? Las cosas que nos pasan, de repente, no sé, te echan del trabajo y todo tu entorno ¡oh, pobre, qué mala suerte! Y parece que si no sufres eres como raro, ¿no? Pero igual que te echen del trabajo es una bendición porque llevas ahí puteado 10 años sin atreverte a reinventarte y hacer algo con sentido y la vida te está regalando una oportunidad para atreverte a seguir tu propio camino en la vida. No sé, te deja tu pareja y todo el mundo ¡oh, pobrecito! Bueno, vete a saber qué tipo de relación tenían igual te das cuenta y aquí me estoy proyectando que me han dejado muchas veces que eres muy dependiente emocionalmente y a ver cuando te enteras de que las relaciones de verdad funcionan desde el desapego y vas aprendiendo de estas bofetadas. Pasan cosas terribles en la vida. Hay gente que ha perdido hijos, hay gente que se le han muerto los padres, hay... pasa de todo y hay gente, ya no te digo, en otro tipo de países que están en guerra, ¿no? Pero lo que tienden a decirnos los sabios y que yo he podido verificar con mis pequeñas experiencias es que pase lo que pase siempre hay algo que podemos aprender y yo como periodista he entrevistado a gente que le han sucedido cosas tremendas y con el paso de un proceso, de un duelo, ostras, muchas personas acaban concluyendo que madre mía cómo me ha transformado esta experiencia e incluso algunas como hablaremos luego se sienten agradecidas porque son precisamente los aprendizajes derivados de las experiencias más confrontantes las que nos han hecho despertar y disfrutar la vida con otros ojos. Entonces para mí la cuanimidad es ver lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno entendiendo que no hay ni bueno ni malo. Es ver la vida de forma neutra porque como iremos viendo la realidad es absolutamente neutra. La realidad es neutra claro y la peña ya dice ¿qué me estás contando? Bueno vale pero es que lo que no es neutro es la interpretación subjetiva y distorsionada que hacemos constantemente de la realidad en base a nuestras creencias y conceptos con los que hemos sido condicionados por la sociedad. Siempre cuento que una vez estoy ahí sentado como vosotros escuchando a alguien como yo y de repente a cabo de 5 minutos una chica muy maja me dice ¡Qué bien haber venido! ¡Qué tío tan inspirador! Yo sí, sí, qué bien, qué bien y al cabo de 5 minutos el señor barbudo, calvo y gordo que estaba a mi lado también me susurra ¡Vaya mierda de charla! ¡Menudo charlatán! Esto es lo que me pone a mí un mismo mensaje una misma persona y ojo que igual os pasará luego cuando lo comentéis ¡Qué inspirador! ¡Menudo charlatán! Pero la realidad es la misma supuestamente pero fijaros cómo marca la diferencia la interpretación subjetiva de ahí que sea fundamental comprender cómo funciona la mente comprender el modelo mental que hay detrás y entender de qué modo yo puedo hacer interpretaciones más objetivas más neutras de la realidad porque cuanto mayor es nuestra ignorancia mayor es la distorsión que hacemos de la realidad y cuanto mayor es la distorsión mayor es nuestro sufrimiento y una vez más ese sufrimiento nos da la oportunidad de darnos cuenta de que nos estamos equivocando a la hora de mirar a la hora de interpretar las cosas que nos pasan ¿no? Pero bueno, insisto que la presión de la sociedad es muy grande es como otra bomba que es decir los problemas no existen no existe ningún problema en la realidad la gente se queda como ostras que te has fumado tío los problemas no existen lo que existen son procesos mira te deja tu mujer no es un problema se pone fin a un proceso e inicias un nuevo proceso y de repente ostras aparece otra persona y vuelves a estar en pareja se pone fin a ese proceso inicias un nuevo proceso entras en un trabajo pues pones fin al proceso el desempleo e inicias un nuevo proceso en ese trabajo en esa empresa de repente pues decides dejar ese trabajo pones fin a ese proceso inicias un nuevo proceso el problema lo creamos cuando luchamos contra el proceso cuando nos quejamos del proceso cuando sufrimos por el proceso pero las personas que están en la conimidad ostras entienden que la vida son procesos y que lo que marca la diferencia no es cambiar la realidad no es cambiar el proceso que no podemos cambiar es nuestra actitud frente al proceso ¿cuánta gente que conozco que algún familiar está deprimido y la gente ahí indignada tratando de cambiarlo tómate esto besa este curso lete este libro y de repente con el tiempo ya de la indignación pasan a la indiferencia oye yo lo he intentado ¿yo sabes qué? yo ya paso si quieres estar deprimido que lo esté y venga marginados tú y mientras la persona que está en un proceso deprimida no creo que lo esté eligiendo conscientemente me explico no está sufriendo esa persona pero cuántas veces tenemos una mano que te tiende desde la aceptación que te dice yo no te quiero cambiar no me indigno ni soy indiferente ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por ti para acompañarte en este proceso? pues mira ahora lo mejor que puedes hacer si te quieres quedar aquí conmigo y le vemos juntos el hola porque me quiero entretener pues eso es amor es pensar en lo que necesita el otro y no lo que supuestamente yo doy por hecho que el otro necesita que esto en el mundillo del desarrollo personal hay mucho de esto porque hay mucho ego espiritual mucha gente que ha leído cuatro libros ha hecho cien cursos pero igual no se ha transformado y está ahí tratando de reformar a todo su entorno desde su propia ignorancia y aquí una vez más me estoy proyectando porque yo antes de empezar mi camino más de madurez me llamaban Borja Vila Secta ¿sabéis por qué? sí, sí tiene una historia esto yo conozco el Enneagrama me fascina y tengo una creencia muy bonita pero muy ignorante que es que todo el mundo debería conocerse a sí mismo a través de esta herramienta entonces ya me voy por la calle hombre ¿cuánto tiempo Manuel? oye tienes ocho horas ¿te puedo explicar el Enneagrama? por favor al final un amigo mío me dice oye Borja en nombre de los que te queremos monta un curso de Enneagrama y déjanos en paz y la vida una vez más siempre te da pistas dije claro qué buena idea monté un curso fin de semana y ahí pues venían las personas que eran correspondientes con recibir esa información entonces yo pude canalizar esa pulsión que tengo de compartir que no se me acaba nunca y espero ser un anciano de ochenta años y seguir subiéndome aquí a la tarima pero ya desde un respeto mayor desde un respeto mayor ¿no? en fin va un poco por ahí el viaje de la ecuanimidad bueno vamos a ir terminando un punto que ya le he tocado un poco pero para mí es fundamental para amar la vida tal como es que es el agradecimiento es el agradecimiento y aquí os quiero contar una anécdota muy personal que digo mira pues ya que me ha pasado ya que lo hemos vivido pues lo voy a compartir por si puede ser de utilidad para otras personas ¿no? es lo que os decía antes ¿no? la inutilidad del sufrimiento y la importancia del sufrimiento ¿no? sufrir es inútil no sirve para nada te deja tu mujer sufres tu mujer no vuelve contigo te echan del trabajo sufres no te devuelven el trabajo para que yo me doy cuenta de mis hijos ¿no? que utilizan pues eso a veces la rabieta o el llanto o el lloro y a veces los padres cansados agotados pensando en nosotros para que se calle cedemos y el niño yo creo que va creando una creencia ostras cuando la lío cuando lloro cuando dramatizo consigo lo que quiero y esto pues mira nos pone en el lugar donde nos pone a los padres ahí yo personalmente tengo mucho mucho que aprender ¿no? sufrir es inútil solo sirve para engordar tu ego tu ignorancia tu victimismo pero las personas que hay sufrido lo sabéis sufrir es muy importante si no sufriéramos si no llegáramos a una saturación de sufrimiento no nos abriríamos a lo nuevo a lo desconocido a seguir evolucionando para entender cada vez con más comprensión cómo funciona la vida cómo está regido el universo entonces claro yo lo noto la mayoría de personas es como aquel perro que está sentado en un clavo y está ¡ah! me duele maldita sea y pasa un amigo y dice oye pero ¿por qué no te levantas? y dice no me levanto porque no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme ¿cuántas personas están sentadas encima de un clavo quejándose todo el día pero sin hacer nada porque su nivel de malestar es inferior a su miedo al cambio entonces claro yo lo veo lo veo en mí es que lo vi en mí antes de mi click o sea ¿qué cambio en mí? que yo llegué a una saturación de sufrimiento yo llegué a un momento y digo no puedo más yo pensé en el suicidio para que soy una persona muy ingenua y demasiado optimista incluso en mi oscuridad como va a haberlo cometido o soy muy cobarde o no soy tan valiente ya me entendéis siempre intuí que había algo más que se me estaba escapando pero reconozco que la mayoría de personas que igual ahora nos están escuchando desde otros lugares que dicen vaya tío ¿qué cosa está diciendo? yo desde aquí siempre te los diría lo que alguien me dijo a mí hace muchos años igual todavía no has sufrido lo suficiente como para hacer el acto de humildad que implica cuestionar todo lo que te han vendido todos los conceptos todo lo que tú pensabas que era verdad sobre donde montaste tu concepto de identidad estamos hablando de los pilares más profundos de tu psicología del yo soy claro desmontar esto implica una pérdida absoluta una disolución de tu identidad que muchas personas igual todavía no están preparadas porque no han sufrido lo suficiente pero la anécdota que os quería compartir tiene que ver tiene final feliz para que nadie se perturbe ¿vale? pasó hace ya nueve meses mi hija tenía un año Lucía estaba en un parque infantil con mi mujer y con mi suegra y al parecer yo no estaba me cuentan que entró un perrito y en un momento dado mi hija fue a tirar un papelito y el perro se abalanzó la cara y le mordió le mordió en el lagrimal y le mordió en la mejilla y se le quedó colgando porque era un perro muy pequeño y mira pues se le quedó ahí mi mujer le pegaba una patada al perro mi suegra y mi mujer coge a mi hija y se la lleva parando los coches por la calle al hospital me llama mi suegra imaginaos pues fuera de sí muy nerviosa y me dice borja un perro le mordió en el ojo en la cara le arranca ahora en el hospital corriendo y cuelga claro yo normalmente yo os lo tengo que confesar yo a veces me ahogo en un vaso de agua a veces me perturbo por unas chorradas también tengo mi ego tengo mi ignorancia estoy en mi proceso sigo atrayendo las experiencias que necesito para evolucionar estoy ahí soy un ser humano pero hay días que ostras me viene todo esto y me siento como pues eso mucho más poderoso mucho más sereno a la hora de afrontar las cosas que nos pasan siempre oyes acerca de un perro le mordió pues mira en este caso nos toca a nosotros total que simplemente miro al cielo y me recuerdo estas verdades que he verificado a través de mi experiencia de decir las cosas suceden por una razón cada uno dirá vaya hierbas este tío incluso justificándose que un perro mordía a su hija pero ahora voy a lo importante por supuesto que en la parte animal primitiva instintiva y por supuesto que el pensamiento voy a matar al perro apareció y me encantan los perros tenía una perra que se llamaba hierbas preciosa y por supuesto que apareció también y quién es el del perro pero de repente piensas que yo mate al perro va a cambiar el hecho de que mi hija deje de estar en una camilla en un ambulatorio con la cara mordida va a cambiar eso no que yo mate al del perro va a devolverle ese rostro inmaculado a mi pequeña no que yo sufra va a cambiar esa realidad tampoco que yo me queje que yo maldiga a Dios que yo me victimice que llore por las esquinas que me deprima que me medique va a cambiar el hecho de que mi hija la mordió un perro no cambia nada no sirve para nada si sufriendo cambiamos la realidad yo no me metería en el berenjenal de promover el autoconocimiento en la sociedad contaría cursos de victimismo y sufrimiento 2.0 sufro y cambia la realidad venga todos juntos venga va a perturbarnos venga a quejarnos venga a indignarnos me hace una gracia tú cuando la gente sale a la calle a protestar todo el día a indignarse claro que hay una gente que hace ruido pero para que sirve todo eso sé tú el cambio que quieres ver en el mundo total llego al hospital oigo a llorar a mi hija trato de entrar sereno porque mi mujer y mi suegra obviamente al haberlo visto en directo estaban mucho más afectadas mi hija tiene papitis se me abalanza me abraza le veo el ojo veo que efectivamente le ha mordido justo debajo que el ojo está intacto bueno pues mira ya tenemos un motivo para sentirnos agradecidos porque le podía haber arrancado el ojo y total nada el ojo tapado y nos dicen oye que el médico que los del perro están aquí fuera ¿qué hacemos? claro porque ahora me salgo un poco de esta historia cada vez que he contado esto o la gente se ha enterado lo primero que me ha dicho el 99% de la gente es ¿y ya habéis sacrificado al perro? ¿y los habéis denunciado ya? esto es lo que me dice esto es lo que dice la sociedad esta sociedad tan amorosa y feliz en la que vivimos total le decimos bueno vamos a verlos porque yo le dije a mi mujer le dije mira cariño yo iba mucho a los parques con hierbas y yo no soy una persona pues mira tan precavida como haber pensado en esto y mi perrita a veces se metía en los parques infantiles me podía haber pasado a mí mi perra podía haber mordido también y yo tendría que haber asumido esa responsabilidad entonces claro cuando empiezas a asumir que las cosas que te pasan también podrías haber sido tú el que las hiciera a otros entonces eso te da otra perspectiva entonces bueno al final salimos fuera y la pareja que muy humanamente habían venido al hospital al parecer tenían dos hijas gemelas de la edad de mi hija o sea ese perro podía haber mordido a sus hijos también y bueno no me quiero comer muy hierbas pero acabamos los cuatro abrazados porque es algo que nos pasó a los cuatro porque como decía Sócrates prefiero recibir una injuria que cometerla un mes después quedamos con ello y yo verifique que lo han pasado peor ellos que nosotros porque al menos la mujer arrastraba una culpa tremenda por asumir esa responsabilidad de que mi perro ha mordido a una hija y yo tengo una hija y no me puedo imaginar lo que debe estar pasando esta familia bueno la historia sigue por la tarde mi mujer se queda descansando yo me llevo a Lucía a casa de mi madre y por el camino estas cosas que pasan mi hija con un ojo tapado y de repente nos cruzamos con un perro gigante y yo de repente digo no no quiero que mi hija se traume más y que vea este perro porque era lo último que me faltaba entonces intento taparle el ojo que le quedaba para que no viera el perro pero no lo consigo con el carrito tal y cual y total al final solo falta la música chan chan ¿sabes? se cruza el perraco con mi hija y mi hija Lucía con su ojo hace ala guau guau hostia y vaya lección que me dio yo estaba proyectando todos mis miedos sobre ella mi hija Lucía igual no tiene ni idea de lo que le pasó eso está registrado ya supongo en su inconsciente pero bueno al final lo que os quiero transmitir es que cuando nació Lucía para mi fue realmente yo que voy de consciente por la vida ostras me puso un jaque o sea el nacimiento de tu primer hijo la gente que dice no estamos un poco distanciados mi marido y yo vamos a tener un hijo para arreglarlo ole chavales claro que sí vaya viaje ese padre pues a mi me ha pillado me ha pillado bastante y yo a veces reconozco 3 de la mañana 3 de la mañana Lucía llorando 4 de la mañana aparte este llanto que es maravilloso el sonido de un bebé o sea ya se podía haber inventado no sé un sonido más angelical un on ¿sabes? cuando tu bebé no te ha dado pues que haga el on pero hostia no sé en fin desde aquí si alguien me oye puede cambiarlo total 4 de la mañana he hecho polvo ya me entendéis y yo me he quejado yo me he quejado yo me he cagado en todo mira antes antes cuando no tenía hijos yo estaba en la moto por Barcelona y entonces veía por la mañana el típico hombre treintañero con el carrito y una cara de perro de estos felices ¿verdad? empujando el carrito y yo lo juzgaba yo tío que desconectado de la vida que es un hijo que es un milagro claro cuando no tienes hijos ¿verdad? fui a la librería un día a buscar libros ya para empezar a leer y había uno que se llamaba Duérmete de una puta vez y yo pensando tío que descentrado por favor pues si leerle cuentos a tus hijos hostia y ahora pienso que gran título se me ha escapado se me ha adelantado y lo digo porque es muy diferente las creencias donde la mayoría vive que las experiencias desde donde un poco estoy tratando de compartir ¿no? pero lo que os quiero trasladar es que es verdad que mi hija pues mira le ha quedado una pequeña cicatriz que seguramente se le regenerará han operado del lagrimal todo ha acabado pues afortunadamente gracias a la medicina moderna pues estupendamente pero lo que os tengo que decir es que el cambio lo he vivido yo es decir desde que el perro mordió a mi hija yo no me he vuelto a quejar porque os aseguro que cuando llegué a casa y le dejé a mi hija a mi madre pues yo me fui a mi despacho pues a despistarme un poco y ostras me puse a llorar estuve tres cuartos de edad sacando el susto no un llanto victimista pero un llanto decir madre mía lo que podía haber pasado y madre mía como me quiero a mi hija ahora no me emociono porque ya lo he contado unas cuantas veces pero antes al principio pues obviamente me ponía a llorar y a mi me cuesta llorar por mi psicología me cuesta me cuesta llorar pero os cuento todo esto porque al final mi mujer y yo esto nos ha fortalecido nos ha unido nos ha hecho al menos a mi hacer un cambio de actitud para con mi hija ya le ha venido Lucas y realmente es lo que digo mi hija trajo la guerra porque yo la necesitaba y mi hijo Lucas está trayendo la paz y siento en parte que es por el proceso pedagógico que hemos hecho a raíz de este incidente con el perro que os he contado y bueno todo esto tiene un poco que ver con el agradecimiento agradecimiento por el aprendizaje derivado de las experiencias bueno un concepto delicado en occidente obediencia obediencia yo siempre me he llenado la boca de hay que ser libre ¿no? la libertad ¿no? el pueblo reprimido pero ojo ojo una vez más con los extremos yo a veces me he dado cuenta de que soy esclavo de mi afán de libertad que libertad no es libertinaje que libertad no es hacer lo que te dé la gana que es lo que propone un poquito esta sociedad occidental ¿no? para mí un poco la libertad es utilizar tu sabiduría tu comprensión para alinearte con el fluir de este orden natural con esta voluntad de la vida porque una cosa es la voluntad de tu ego y otra cosa es la voluntad de la vida entonces tenemos las de perder siempre la vida no nos da lo que queremos no nos da lo que queremos de ahí la permanente insatisfacción y frustración la vida no le importa nada lo que tú quieras yo creo que se ríe carcajadas de lo que queremos de nuestros deseos la vida siempre nos da lo que necesitamos para aprender a ser felices a estar en paz a amar las cosas tal como son entonces claro tú solo tienes que mirar hacia atrás para verificar que las cosas que te han pasado en la vida especialmente las más adversas las más difíciles de asumir si has aprendido de ellas si has tenido en cuenta la lección oculta si has desenvuelto el problema ya has encontrado el regalo oculto te das cuenta de que la vida siempre nos ha dado lo que necesitábamos para evolucionar para conectar con lo que verdaderamente somos y desde ahí surge una confianza una confianza en la vida de que la vida no tengo ni idea lo que me va a pasar pero la vida no me va a seguir dando lo que yo quiero me va a seguir dando lo que voy a seguir necesitando para seguir evolucionando y convertirme en la persona que puedo llegar a ser porque todo el rato estamos hablando de espiritualidad como un potencial por desarrollar cada uno de los seres humanos que estamos aquí somos una semilla que tiene un potencial tremendo y algún día la educación verá a los niños así no instalará matemáticas geografía y los condicionará para adaptarnos a una sociedad obsoleta sino que verá a los niños como un potencial por desarrollar y eso marcará la diferencia para mí obediencia obediencia tiene que ver con eso tiene que ver con obedecer que es una palabra que al ego no le gusta nada obedecer las leyes los principios que rigen el funcionamiento perfecto de la vida utilizar seguramente ese escaso punto de libre albedrío que también hay que cuestionar pero para alinearte con esta voluntad de la vida ¿no? y aquí pues podemos jugar porque vivimos en un mundo un mundo material que hay cositas por ahí hay personas claro tú dices ¿y cómo sé si esto que quiero lo necesito? ¿no? o cómo sé si no sé esto que me ha aparecido por mi cabeza en forma de deseo yo podría hacerlo realidad porque si no claro me dejo fluir pero ¿dónde está ese punto intermedio? pues aquí lo que dicen los sabios es que hay que diferenciar entre constancia y terquedad por ejemplo imaginemos que tú dices no me gustaría contactar con esta persona a nivel profesional porque tengo el sueño de realizar este proyecto vale muy bien esto está está dentro de lo posible muy bien vale va pues mínimo o sea por lo menos prueba tres veces oye lo llamas lo llamas a su despacho pero ostras no hay manera de encontrarlo vale vale la vida te está hablando ya le mandas un email y ahí se lo detallas todo pero no hay contestación oye va un día te presentas físicamente ahí para hablar con él y no hay manera de localizarlo la vida te está diciendo algo muy claro pero no queremos escuchar porque estamos cegados por nuestros deseos y como no se cumplen nos frustramos y nos quejamos y maldecimos al universo entonces no lo pruebes menos de tres veces pero no seas tan terco de probarlo más de siete porque al final ding dong te presentas en su domicilio privado con el currículum oye es que te he mandado un email te he llamado te he mandado un whatsapp me presenté en tu oficina te he enviado varias cartas oye de qué vas vengo a tu casa claro que sí pues sí al final la gente que acaba con un exceso de terquedad acaba frustrándose porque en occidente nos han vendido la moto de que es un tema de voluntad de esfuerzo de perseverancia sí todo esto está muy bien pero hay que tener la complicidad con la vida de que la vida está por encima de ti y tú puedes formar parte de la vida puedes fluir con la vida pero entendiendo los mensajes las señales las pistas que nos van mandando y yo personalmente que profesionalmente tengo muchísimas ganas de hacer muchas cosas como bien han explicado pero tengo muy en cuenta estos principios para saber si este camino que estoy siguiendo tiene que ver con esta intuición verdadera o es un sueño egoico de estos que podemos tener todos a eso me refería con obediencia bueno y para acabar pues mira os presento a Gerardo Smedling que sinceramente pues de muchísimos referentes que he tenido a lo largo de mi vida que me han ayudado a convertirme en mi propio referente porque es fundamental que nos atrevamos a seguir nuestro propio camino que nos emancipemos de nuestros padres que nos emancipemos de nuestro entorno social y familiar y que finalmente incluso nos emancipemos de las personas que admiramos y que han podido ser nuestros referentes la vida quiere que tú te conviertas en lo que eres y no un sucedáneo un inimitador una fotocopia no hay que seguir a nadie en la vida has de seguir a ti mismo cuando sabes escucharte desde el corazón entonces un poco para mí la palabra mágica la palabra mágica que ha cambiado mi vida es la aceptación la aceptación es decir la vida no estamos aquí para cambiar el mundo que arrogancia querer cambiar el mundo es que que arrogancia un poco la visión occidental de la vida no estamos aquí para cambiar el mundo yo no quiero cambiar el mundo yo invito a las personas a que sean el cambio que quieren ver en el mundo que hay una diferencia abismal porque el mundo no es más que el escenario donde nos estamos proyectando el mundo no es más que el espejo donde vemos reflejado nuestras miserias la gente dice hombre pero hay guerras hay hambre hay pobreza pero todo eso es un reflejo del conflicto interno que se está librando en el alma de cada ser humano tú echas un vistazo a cualquier ciudad y la velocidad a la que van las cosas es un reflejo de la velocidad a la que van los pensamientos en nuestra mente todo es un reflejo de todo entonces si quieres que haya un cambio en el mundo pon ese cambio primeramente en ti mismo entonces claro la gente ahora empieza en el mundo del desarrollo personal pues vale he de cambiar tengo que cambiar tengo que ser mejor entonces claro de repente yo me doy cuenta de que antes tú te perturbabas culpabas a los demás pero ahora tienes más conciencia y te perturbas porque te has perturbado ¿me explico o no? porque no debería perturbarme y ahí volvemos al ego espiritual ¿comes carne? ¿no meditas? ¿no sabes quién es Buda? por favor ¿cuánta gente dando lecciones dando sermones? porque mira tiene unas creencias pero ahí está el ego disfrazado de espiritualidad hemos de ser muy críticos muy escépticos también con este mundo sagrado que todos compartimos ¿no? para mí el viaje de la vida es aceptarte a ti mismo tal como eres porque cada uno tiene su valor cada uno tiene sus cualidades cada uno tiene sus puntos flojos cada uno tiene su oscuridad su luz el viaje de la vida es conocerte comprenderte aceptarte amarte tal como eres que haya un momento en que no quieras cambiar nada de ti y en ese preciso momento paradójicamente sucede la transformación y de repente empiezas a mirar el mundo y entiendes que todo es perfecto que todo es absolutamente perfecto porque está en su proceso hacia la perfección eso no quiere decir que seamos vegetales que no podamos aportar nada pero si entendemos el funcionamiento de las leyes y principios podremos ir aportando nuestro granito de arena siguiendo la voluntad de la vida de lo que hablaba antes ¿no? pero es absolutamente para mí fundamental que comprendamos que todo es perfecto no hemos de cambiar el mundo ahora mismo el mundo la realidad las circunstancias el sistema la sociedad es de la manera que necesitamos que sea para que las personas sigamos este proceso pedagógico de conectar con el sufrimiento para aprender a ser felices de seguir reaccionando para aprender a ser responsables y de seguir luchando y entrando en conflicto para que llegue un día que elijamos de forma consciente y voluntaria pues ser el amor que vemos que falta por doquier en este mundo ¿no? entonces para mí es fundamental entender la vida desde ahí porque solo desde ahí podremos amar la vida tal como es y cuando uno empieza a amar la vida tal como es es increíble es increíble cuando empiezas a confiar en la vida la de cosas que empiezan a suceder cuando empiezas a amar las cosas como son la de cambios que empiezas a cosechar ¿no? y bueno como veis todo esto es un cambio de paradigma brutal según la forma que nos han educado ¿no? y bueno ya para terminar quiero contaros una última historia que un poco sintetiza todo lo que os he querido compartir dice que había una vez un científico muy arrogante muy erudito muy catedrático que estaba buscando la fórmula para cambiar el mundo estaba en su laboratorio ahí investigando pero no la encontraba y un buen día aparece su hija su cía casualmente de 7 años que dice papá déjame ayudarte y el científico muy serio no hija esto son cosas de mayores no molestes pero la hija ahí tozuda diciendo papá déjame ayudarte finalmente el hombre para que le dejara en paz coge una revista donde ve la imagen del mundo arranca la hoja la trocea a modo de puzzle se la deja en el suelo y dice mira hija aquí tienes el mundo todo roto venga arréglalo tú solita pensando que la niña tardaría días porque nunca había visto la imagen del mundo acabo de dos minutos la niña papá ya está ya está arreglado y dice ostras si si el puzzle el mundo estaba arreglado perfectamente dice hija mía como lo has hecho dice mía yo no sabía como arreglar el mundo pero luego me he acordado que cuando he escogido la revista al otro lado de la imagen del mundo había la imagen de un hombre y yo si que sé como es el hombre entonces nada le he dado la vuelta a los papelitos y me he dado cuenta de que al arreglar al hombre he arreglado el mundo muchas gracias por vuestra atención muchas gracias aplausos 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 aplausos